Con un recorrido como este, donde hace presencia la personería de Barranca Bermeja, el Comité Local de Prevención y Atención de Desastres, la Policía de Medio Ambiente y también personal especializado de la empresa colombiana de petróleos, se están ubicando más de cinco válvulas ilícitas que algunas han tenido unas fugas. La visita fue realizada con el firme objetivo de que los organismos de socorro tuvieran conocimiento de los lugares donde se han instalado estas válvulas ilícitas. Lo primero es que esto lo hace personal ignorante de los riesgos, la alta presión que manejamos, 380 libras, es muy superior a la que soporta la válvula, a la que soportan las mangueras, aparte de eso en las casas las estufas no están diseñadas para estas presiones ni para líquidos, que en la tubería también hay líquidos, entonces eso nos va aumentando los riesgos. Por ahora son cinco las halladas por el grupo de seguridad física contratados por la empresa colombiana de petróleos, ellos son los encargados de recorrer las líneas de transporte de hidrocarburos. Entonces si se los cortan ellos van a tener que mirar cómo buscan ese producto en otros lados o cómo van a hacer para cocinar. Pero nosotros también hemos hablado con Ecopetrol, ellos nos han informado que ya está en proyecto la instalación de gas domiciliario a esta zona de la vereda del corregimiento del Llanito. Ismael Pérez, operador de redes de Ecopetrol, le explicó a Noticias Telepetróleo cómo funcionan estas válvulas ilícitas. Ellos empiezan a perforar la línea, van debilitándola, aquí se ve la válvula esta de color rojo, van debilitando la línea con una broca y después rompen con un golpe ya instalando la válvula cerrada y a la válvula le conectan la manguera, pero como pueden ver esto es neumático, aquí no hay nada técnico y eso es lo que nos genera las fugas. Las autoridades que hacen el recorrido por todo el sector de la vía que comunica hacia el Llanito están en este momento sensibilizando a la comunidad para que se den cuenta del riesgo latente que viven al perforar el tubo y poner una válvula. Gracias.